La crítica más grande que yo, por ejemplo, le hago al documento, que es muy... tiene muchas generalidades. Por supuesto hay partes que no las comparto, pero hay muchas cosas, y alguna que ya la ha hecho el Frente Amplio. ¿Y cuáles serían las partes que sí comparte? No, es que no lo analicé. Por las generalidades. Yo voy leyendo y algo en el que esto está bárbaro, esto no, pero en líneas generales es bastante flojo y bastante vago, y más una expresión de deseo. ¿Y a qué parte le diría que no, esto no? Ah, no, no me acuerdo, no lo leí. Lo leí, pero no, 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 no le hice un análisis. ¿Pero lo leyó o no lo leyó?